Padre Santo, te damos gracias porque tu misericordia es eterna. Cada mañana nos sorprendes con un nuevo día y con tantos milagros y estamos alerta. Y cada noche nos bendices, permitiendo recoger los frutos de nuestra tarea durante el día. Gracias, Padre. Y gracias por cada hermano y hermano que puede acudir a este templo en esta tarde para escuchar la buena nueva que tu Hijo nos anuncia a través de esta criatura tuya. Jesús nos enseña esta oración maravillosa, modelo de toda oración. Padre nuestro, que estás en el cielo. Y ahora viene la primera petición. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y alguien acaso piense, pues Dios es bastante egoísta. Lo primero que pide para sí. Quien así piensa no conoce a Dios en absoluto. Dios es amor, amor verdadero, amor total. Amor que se entrega. Amor que solo quiere compartir su felicidad y su santidad con todos. Ese es Dios. Entonces, ¿cuál es el sentido en la mente de Jesús, que conoce muy bien a Dios? Cuando presentamos esta petición, santificado sea tu nombre, lo que estamos pidiendo es que la santidad de Dios se nos comunique a todos. Dios es santo, Dios es santo, santo, santo. Isaías tuvo una visión en la que contempla a miles y miles de seres celestes en torno al trono de Dios que proclaman lo que sus ojos contemplan. Y que dicen estos seres celestes, santo, santo, santo. Divinidad es sinónimo de santidad. El ser de Dios es la santidad de Dios. Y el ser de Dios es amor. Y el amor necesita comunicarse. Y por eso Dios cuando nos comunica su amor, nos comunica su santidad. Y muy bien lo capta el apóstol Pedro cuando nos dice, somos partícipes de la divinidad. Eso significa, participamos de la divinidad, del ser de Dios, del amor de Dios, de la santidad de Dios, de la belleza de Dios. Entonces, una gran verdad que a veces nuestro ego no nos permite ni ver ni admitir. Somos santos. ¿Cuántas veces decimos, yo pecador, yo pecador? Bueno, está bien. Pero yo soy santo. ¿Y qué es más importante, que soy pecador o que soy santo? ¿Y cuál es lo permanente? Lo que soy y seré por toda la eternidad. Soy santo. Soy santo con la santidad de Dios. No tengo nada de que enorgullecerme. Mucho que agradecer. Dios es tan generoso que me comunica lo que Él es. Soy santo. Que hago cosas malas, pero soy santo. Si todos somos buenos. Y todos somos santos. Y hacemos cosas que no son buenas ni santas. Porque erramos, porque somos tontos. O porque nos engaña el ego o el mundo o no sé quién. Qué importante es llegar a esta conclusión. Soy santo con la santidad de Dios porque participo, por pura gracia, de la divinidad de la santidad de Dios. Y cuando estoy consciente, me voy poco a poco convirtiendo en lo que es Dios. Dios es luz. Me voy convirtiendo en un ser de luz. Y donde quiera que yo esté, iré irradiando un poquito de la luz. De la luz que es Dios. Iré atrayendo un poquito más a las personas hacia Dios. No hacia mí, sino hacia Dios. Esta conclusión es tan importante, puesto que nuestra santidad no es nuestra, es la santidad de Dios. La santidad de Dios nos envuelve, nos penetra en todo nuestro ser. Y por tanto, la santidad de Dios está incluso en lo que pensamos, en lo que vemos. Y cuando estás pensando en otra persona, consciente de que eres uno con Dios, estás comunicando algo de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios. La vida, si vivimos desde Dios, es algo maravilloso. Y que conste que nada ni nadie te puede privar de la santidad de Dios. Tú la puedes perder, tu ego. Pero nadie te puede privar. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto la fuente misma de santidad dentro de ti. ¿Cuál es la fuente de la santidad? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre propio y además un nombre femenino, aunque nosotros nos hemos olvidado de eso. Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el santificador. Pero ya hemos dicho que no es el Espíritu que es la ruaj divina. ¿Qué procede de Dios? Tiene el ser de Dios, la santidad de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu? Dentro de ti, dentro de mí. Ahí está la fuente de santidad. Lo importante es que tomemos conciencia de esta verdad. Los cristianos primitivos, con toda espontaneidad, se llamaban unos a otros como los santos. Pablo escribió unas cartas, o Pedro, a la comunidad de Corinto. A los santos de Corinto. ¿Eran más santos que nosotros? No, eran igual que nosotros. Poseían el Espíritu de Dios. Que nos unge con la santidad de Dios. Que nos va renovando. Y como somos de barro y el ego está vivo, pues cometemos cosas que no se compaginan con la santidad. Pero eso es más de paso. Todo va a pasar. Y la santidad va a ir creciendo, creciendo, sin fin, hasta el infinito. En toda la eternidad iremos transformándonos más y más en lo que ya somos, en la santidad de Dios. Y mientras peregrinamos en esta vida, ¿dónde encontramos la santidad? En el lugar donde Dios te ha puesto para que vivas y crezcas. En la situación que estás viviendo, sea cual fuere, ahí está la santidad. La santidad no es elitista para unos pocos. No. No está en unos lugares santos como la parroquia. Está en todas partes. Porque Dios está en todas partes. El Espíritu está dentro de ti en todas partes. Y todo te va santificando. El gran obstáculo para ser realmente plenamente santos. Nuestro ego ya lo sabemos. Y es preciso que Dios nos vaya purificando. Cuando la cruz habla de esas purificaciones, donde escribe, En una noche oscura, con ansias enamores e inflamada, ¡Oh, dichosa aventura! Salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada. Esta es una noche oscura, oscura para la mente, luminosa, muy luminosa, para el corazón iluminado por Dios. Y quien introduce en esa noche y nos va purificando es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo y Santificador es también el Espíritu que nos va enamorando de Dios. La única fuerza que Dios usa para vencer todo obstáculo es el amor. Todo lo vence, lo supera a golpes de amor. Y esa fuerza de Dios es el Espíritu Santo. Así escribe Juan de la Cruz. El que está enamorado, se dice, tener el corazón robado de aquel a quien ama. Y así no tiene corazón para sí, sino para aquel que ama. De ahí podrá bien conocer el alma si ama a Dios o no. Si ama a Dios o no. Si le ama, no tendrá corazón para sí propia, para buscar su interés, sino ni para mirar su gusto y su provecho, sino para honra y gloria de Dios. Dios no puede dejar el alma enamorado de desear la paga de su amor. ¿Y cuál es la paga de su amor? Dice Juan de la Cruz. La cual no es otra, sino más amor. Esa es la paga que busca el amor. Más amor. Hasta llegar a la plenitud del amor que es Dios. Y aquí, desde el punto de vista psicológico, el amor femenino tiene una ventaja inicial, al menos, sobre el amor masculino. Cuando una mujer se enamora, normalmente se entrega a la persona que ama. Cuando un hombre se enamora, trabaja por la persona o la causa. Uno se enamora de Dios. Un hombre, pues voy a trabajar por Dios y voy a conquistar el mundo por Dios. Y no se le ocurre entregarse a Dios. Y mientras uno no se entrega a Dios, nadie es santo, porque solo Dios hace santos. Una mujer se enamora de Dios y lo espontáneo, entregarse a Dios. Y eso explica por qué entre los santos canonizados hay muchas mujeres que murieron muy jóvenes. En el Carmelo tenemos unas cuantas canonizadas. Teresa de Jesús, 24 años. Teresa de los santos, ni siquiera 20. Isabel de la Trinidad, 26. La Santa Teresa, rey de no sé cuántos, pues también los veintitantos. Mientras que con los hombres, Dios tiene más paciencia. Generalmente, la santidad madura viene con los años y los desengaños. Trabajando por Dios y ¿a dónde he ido? La vida vacía. No basta trabajar por Dios, hacer cosas por Dios. Hay que hacerlas con Dios, como instrumentos de Dios. Y por eso, para las mujeres impacientes por su marido, paciencia, que ya será santo. cuando sea más viejo. Dios tiene mucha paciencia y es muy comprensivo. Romanos 5.5 nos dice el amor de Dios, Dios es amor, la realidad de Dios, la santidad de Dios, se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo es el especialista en hacer santos. Es el santificador. Pero es especialista en hacer santos enamorando de Dios. Si le dice Espíritu Santo, cambia mi vida, cambia mi vida, es posible que tu vida no cambie. Dile Espíritu Santo, enamórame de Jesús, enamórame de Jesús, y tu vida cambia. Cuando uno está enamorado, su vida cambia. Ese es el camino, la técnica que sigue el Espíritu Santo. Nos enamora de Dios y nos va santificando así, de sencillo, sin saber cómo. Como la santidad de Dios es infinita y la habilidad del Espíritu Santo no tiene límites, pues eso explica que hay una variedad infinita de santos, no sólo en el cielo, sino en la tierra. Incluso entre los poquísimos santos canonizados por el Papa hay mucha variedad. Hay grandes genios como el Santo Tomás, San Agustín, otros analfabetos como San Isidro, no menos santos. Hay santos muy dulces y suaves y hay santos, yo no quisiera vivir con algunos, un santo bien conocido, dicen que murió solo, porque estaba muy mayor, muy enfermo, y el enfermero le visitó un día, ¿cómo está Padre Nuestro? Déjame en paz. Bueno, el enfermero salió, no se atrevía luego a volver, a volver, y tardó mucho, y cuando volvió estaba muerto y es santo y canonizado y bien conocido. Uno sigue con sus fallos, algo que el ego no entiende. Los materiales que Dios usa o el Espíritu usa para santificarnos en gran parte son lo que nosotros desechamos. Nuestros fallos, nuestros defectos, nuestras miserias. Y un bellísimo ejemplo de santidad es Santa Teresita. Santa Teresita significa santidad sin. hoy tenemos tantas cosas sin, cerveza sin alcohol, bien, y caramelo sin azúcar. Pues Santa Teresita es santidad sin, sin milagros, sin austeridades, sin penitencias, sin arrobamientos, sin nada fuera de serie. una monja totalmente ordinaria, normal, y los últimos años de su vida enferma, pues no puede ir ni al coro al fin. Y Teresita murió y nadie en la comunidad ni remotamente pensó a muerte una santa, nadie. Pero le habían mandado a escribir unos cuadernos, había escrito tres en tres ocasiones, se publicaron con el título Historia de un Alma y revolucionó la Iglesia. Inmediatamente se multiplicaron ediciones, se traducieron a muchas lenguas, porque todo el mundo, teólogos, obispos y gente sencilla, veía esto es el Evangelio y no lo que nos han estado predicando. Esto es el Evangelio. Y comenzaron a llover sobre Lisier cientos y miles de cartas, hablando de milagros, pidiendo reliquios de Teresita y nadie pensaba que Teresita era una santa. Siete u ocho años después de su muerte, un sacerdote escocés fue a Lourdes en peregrinación en peregrinación y de regreso se paró en Lisier y hablando con las monjas, la superiora y las tres hermanos de Teresita que estaban dentro, les preguntó ¿no han pensado en introducir la causa de beatificación de Teresa? se quedaron pasmadas las monjas ¿a quién se le ocurre? La madre Gonzaga que había sido era priora todavía dijo ¿y a cuántos tendremos que a cuántas camaritas habrá que calonizar? A todos los que estamos aquí nos van a calonizar no el Papa sino alguien más importante. Pues así son las cosas de Dios santidad sí y Dios quiso enseñar a la Iglesia una lección muy importante que la santidad no depende de cosas externas ni de arrobamentos ni de descanso en el espíritu ni de cosas raras que es la cosa más normal y ordinaria y en la situación más normal y ordinaria con fallos y deficiencias y limitaciones uno que ama y ama y ama con amor puro ese amor que el espíritu derrama se está santificando el amor es lo que Teresita le llevó a la cumbre de la santidad pues ahí está la santidad al alcance de todos no Gracias.